hola hola comunidad cómo andan muy pero muy pero muy buenas tardes en el día de la fecha vamos a estar desarrollando una secuencia de noticias y vamos a agregar análisis acerca de btt y éter es decir victor en y etéreo vamos a trabajar el día de la fecha espero que no te lo pierdas acuérdate suscribirte 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 like 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 es lo único que te voy a pedir también espero que te quieras sumar acá al mundo de invertirte con gustavo en twitter gente tiene que tener twitter si quiere estar súper pero súper informados al mismo tiempo vamos a trabajar y espero que nos sigan también acá en instagram en donde subimos los vídeos y además también se nutrimos de información algo que tenemos ahí tips por lo menos para trabajar con respecto a las cripto bonedas espero que no te lo quieras perder sumate acá con gustavo de invertirte bueno 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 muy bien lo que vamos a trabajar y como bien dijimos son la secuencia de noticias espero que los acompañes fíjense acá las empresas podrían adoptar bitcoin mientras se evidencian preocupaciones sobre la inflación es probable que vi con sea un tema de conversación entre el departamento de tesorería y muchas empresas estadounidenses en medio del aumento de la inflación no menos de 47 empresas han citado el término inflación en su reporte de ganancias para el primer trimestre del 2021 que quiero que aquí quiero con esto por lo menos que tengamos como como mentalidad no que es lo que tenemos que tener en cuenta inflación bitcoin resguardo de valor bueno por lo menos desde acá de lo que hemos trabajado y saben y por lo menos tenemos como característica particular y no solamente lo decimos acá sino grandes CEOs del mundo de tecnología lo pueden tener como una reserva de valor a bitcoin por lo cual por lo menos es algo referente y relevante que tenés que siempre recordar al momento de creer o no incorporar este activo en tu cartera vamos con otra noticia que por lo menos también empezó empezó a hacer un poco de ruido con respecto a ello maxi vendió o no bitcoin vamos a ver qué tenemos según nos dicen no he vendido nada de mi holding en bitcoin afirma el un más puede que tesla haya vendido parte de sus ganancias en bitcoin pero su director ejecutivo el un más dice sigue haciendo holding fíjense acá el empresario multimillonario el un más ha acudido a twitter para asegurarle a la comunidad de cripto monedas que no ha vendido nada 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 fíjense agarón y o nada de la reserva personal de btc a pesar de que su empresa tesla ha vendido ganancias de sus recientes compras de bitcoin fíjense acá la verdad que está muy pero muy interesante muy muy importante a que tener en cuenta esto tesla ha vendido justamente porque porque se vio el tema del cierre de balance lo que tiene que presentar como resultados y la verdad aquellos que han adquirido tesla como acción les ha ido muy pero muy bien por lo cual los flujos de capital se dieron muy bien justamente por la venta de esos bitcoin que su momento lo había comprado le dio muy buena muy 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 buena caja de tal forma que presentó unos balances bastante acorde a las expectativas que se estaban dando así que esto demuestra por lo menos que el hecho de ingresar a tu cartera bitcoin da muy buenas alegrías y un resguardo de valor bastante bastante importante muy bien bueno una vez por lo menos con esto quiero agregar también una última noticia que me parece súper relevante acerca de los nft prometo traerlo acá a la comunidad más pero más seguido porque es una tecnología que se está acentuando más y mucho más dibujante argentino de marvel venderá cómics sobre satoshi como nft fíjense acá seguramente te estás preguntando que son las nft gustavo vamos a ir viéndolo si prometo que lo vamos a incorporar a la comunidad y voy a hacer un vídeo exclusivo acerca de esto así que espero no te lo quieras perder en breve lo que te puedo decir es que los tokens no fungibles está trabajando acerca de digitalizar lo que conocemos en el mundo real es decir tokenizar pasarlo al mundo digital de tal forma que también lo podamos subastar y hasta venderlo de hecho sea imagínense que se ha llegado a vender una pintura se ha llegado a pasarlo como toque no fungible es decir digitalizarlo y venderlo hasta el punto de un millón de dólares y un poco más así que imagínense lo que está empezando a trabajarse el desarrollo de esta nueva tecnología así que espero no te lo quieras perder vamos acá te lo vas a te lo vamos a anunciar en invertirte muy pero muy bien bueno una extremidad esta secuencia noticias me parece que vamos es la hora de llegar al el análisis así que espero que me acompañes vamos a trabajar con el terío lo que tenemos con este no gente vamos en un desarrollo como bien les hacemos también a nivel de días donde la cual está bueno siempre y recordando cuál fue el historial que se situó en el 2018 y podemos decir por lo menos con éter que su historial fue y rondó los mil trescientos setenta y cuatro dólares por éter lo cual por lo menos es bastante bastante bueno porque porque ahora estamos superando lo que fue su máximo histórico de 2018 fíjense acá cuando empiezan arrancó la pandemia en lo que fue eterno y llegó al tal punto de 110 dólares por cada éter imagínense guau la verdad que ha hecho una gran explosión y estamos teniendo en todo caso si adquirieron esta criptomoneda en muy pero muy buena ganancia luego empezó a situarse y empezó a trabajar una un linealidad de tendencia lateral cista moderada ligado por esta línea superior e inferior empezó a marcándonos los mínimos a tal punto que empezó a romperlo nuevamente fíjense acá acá lo voy a sacar esto para que no no los moleste fíjense acá como le empezó a romper y se incorporó a otra 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 línea a otro canal lateral cista esta línea de canal y es lo que me sorprende por lo menos que quiero traerla cada información es que no lo ha roto no lo ha roto y de hecho a la baja me refiero no no lo ha roto la baja sino que empezó a trabajarlo ahora y está empezando a consolidarse por encima del canal la verdad que es impresionante lo que trae acá este río para que podamos verlo en el mundo de invertirte fíjense acá una vez que rompió y su ruptura en lo que fue la fecha aproximada apenas arrancó el 20 21 estamos encontrando este río fíjense por encima por encima dándonos resultados por encima de los dos mil quinientos veinte dólares lo cual superó nuestro canal lateral cista y está moderado por encima entonces está es muy bueno eso porque porque nos puede traer precios muchísimo más elevados fíjense acá este río donde en primera instancia lo quiso hacer y no pudo lo quiso hacer y no pudo y ahora lo quiere volver a hacer y pareciera por lo menos que ahora está empezando a acentuarse muchísimo muchísimo más lo recomendable en todo caso sería por lo menos que toque nuestro nuevo soporte que sería los dos mil quinientos dólares aproximadamente por cada éter de tal forma que nos permita poder después hacer nuestra subida se entiende genera el soporte lo que fue en su momento de resistencia y era número muchísimo pero muchísimo más elevado ahora si se mete acá y empieza a superar bueno obviamente no hay que estar tranquilos porque porque de alguna manera estamos dentro de nuestro calar lateral cista y en todo caso si baja lo estaríamos acordando más o menos en mil ochocientos treinta y siete dólares estos son los números que por lo menos podemos tener en cuenta con respecto a terium en principio si se consolida por como lo está haciendo en estos momentos por arriba a mi parecer estaríamos al número muchísimo pero muchísimo más arriba doy todas las opciones por lo menos para que vos puedas tomar una mejor y excelente decisión vamos a guardar acá y vamos a ir con btt como el hemos dejado también dijimos varias cosas varias cosas que vamos a ir pasando una por una por un lado la ruptura que se dio en btt que fue el 20 de marzo la cual nos permitió generar una línea lateral cista que fue roto a la alta fíjense acá como lo rompió y nos generó también el soporte el 3 de abril una vez acá se citó y empezó a dar nuevos máximos que rondaron los 0 0 0 0 13 fíjense nada 0 0 0 13 0 30 lo cual es muy pero muy relevante luego de ir se empezó a meter un canal de corto plazo bajista que generó la ruptura nos dio buenas perspectivas pero otra vez se metió a otro canal bajista pero esto no nos preocupaba justamente porque porque recuperó lo que su momento era el canal de alza así que no teníamos ningún problema sin embargo después de ello empezó a bajar porque justamente cuando bajó bitcoin también muchas las criptomonedas tuvieron este patrón y lamentablemente se fue para números muchísimo más abajo hasta el punto que llegó a casi a 0 0 0 44 imagínense pero ahora se está recuperando que dijimos nosotros que estaba en la apertura de un canal de consolidación o por lo menos que se pueden tanto para arriba como para abajo como pueden observar se fue más para arriba que la cadena de consolidación pero fíjense la línea que tuvimos y empezamos y dejamos acá no permite decir que ha generado lo que se llama el soporte nuevo fíjense acá los soportes fíjense acá nuevamente los soportes esto nos quiere decir que el número el 0 0 0 0 67 75 parecería en principio un nuevo soporte a respetar vamos a cerrar esto para que no nos confundamos muy bien entonces en principio tenemos un muy buena señal para lo que es btt y te digo más en todo caso vamos a cerrar esta línea podemos decir que empieza a construir lo que se llama una línea de tendencia lateral cista moderado y explico por qué justamente porque ahora estamos encontrando buenos máximos que se están determinando acá el como y empieza a ascender los mínimos fíjense acá fíjense acá y bueno y ahora nuevamente fíjese cómo empezamos acá y estamos situándonos en los 0 0 0 72 entonces estamos en la construcción de un canal más al alza que más que consolidada la cual está muy muy interesante si esto es acompañado con bitcoin también vamos a poder encontrar y es lo ideal que se meta nuevamente lo que fue nuestro canal lateral cista acuérdense vamos a extenderlo para que se pueda entender muchísimo mejor vamos para acá vamos para acá bien si se llega a meter acá no va a dar muy buenas perspectivas porque porque en ese caso vamos para acá bien si se mete acá no va a permitir poder ver números muchísimo más altos se entiende y llegar fácilmente a lo que estamos esperando que los 0 0 1 por btt así que súper importante para lo que se viene de acá en adelante si encontramos números muchísimo más abajo la cual supera en este caso lo que encontramos los 0 0 0 67 podemos ir a números muchísimo más abajo así que atento a ello a lo que podemos observar de acá en adelante con btt en principio tenemos muy buenas perspectivas tenemos un canal que tendría más a lo que es al alza debido a los mínimos que están empezando a ser más ascendentes bueno gente espero que les haya servido que los haya nutrido si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más este es su canal luego que le voy a pedir es que suscriban like 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 se sumen a twitter ahí están a saber que ahí nos pueden ubicar así que nada los saludo y los espero en otro próximo vídeo chao